En la Ciudad de Buenos Aires se logró la adhesión a la Ley Nacional de Urbanización de Barrios Populares, por eso estamos con Victoria Freire, que ella es legisladora de Unión por la Patria, referenta de Patria Grande, también porque esta ley, esta política pública, estuvo hace un tiempito nomás muy en agenda, también por el ataque desde el Gobierno Nacional, por parte incluso de mi ley, hacia esta política pública que estaba encabezada también por una referente también de Patria Grande. Bueno, preguntarte en este contexto qué significa haber logrado la adhesión a la ciudad y además a partir de un proyecto que presentaste vos. Sí, bueno, efectivamente hay una Ley Nacional de Barrios Populares que se logró en el año 2018 con un consenso unánime en el Congreso de la Nación y que permitió, entre otras cosas, que en los últimos años su Fondo de Integración Socio-Urbana reciba presupuesto y se impulsen proyectos de integración socio-urbana en barrios de todo el país. Además, es una ley que permitió el relevamiento nacional de barrios populares que nos permite saber que hay 5 millones de personas que viven en villas y asentamientos en todo el país y haber logrado esta adhesión en la Ciudad de Buenos Aires permite fortalecer la herramienta de la ley, lo que significa la ley en términos del relevamiento, en términos también de acceder a los certificados de vivienda familiar, que es una de las políticas que tiene y que permite esta ley nacional para avanzar en la regularización y en la titularidad de las viviendas, además de la posibilidad de crear un fondo y otorgarle presupuesto. O sea, es un proyecto de ley que habilita y que ya se encuentra aprobado, con 38 votos en la legislatura porteña, que habilita a seguir impulsando proyectos y procesos de integración socio-urbana en la Ciudad de Buenos Aires con un organismo de aplicación que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. O sea, lo importante es que le otorga al Instituto también la facultad de llevar adelante y de implementar, ejecutar efectivamente esta ley. En una ciudad donde existen barrios que tienen procesos de urbanización, son solo 4 barrios, pero hay 49 barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, de esta manera es una herramienta más para avanzar en la totalidad de los barrios, al menos para que los vecinos y las vecinas puedan impulsar la integración socio-urbana de sus barrios. Para quienes no lo conocen, no lo conocemos, ¿cómo fue el trabajo en esos 4 barrios que se logró avanzar en la urbanización? ¿Y cuál es la situación en los demás barrios? Bien, bueno, los barrios donde hay procesos actuales de urbanización son el barrio Mujica, que es la Villa 31, la Villa 20, el Playón de Fraga y la Rodrigo Bueno, donde en algunos casos el nivel de avance es mayor y en otros no, en función de la magnitud que tienen esos barrios. Claramente la Villa 20 y la Villa 31 es a los barrios a los que más les falta dar solución efectiva habitacional a la totalidad de su población. En cambio, el Playón de Fraga y Rodrigo Bueno son barrios mucho más chicos, donde está más avanzado el proyecto de urbanización. De todas maneras, estamos hablando de 4 barrios puntuales, como te decía, sobre una totalidad de 49 barrios, que se encuentran, la mayoría de ellos, en la Comuna 8, también en la Comuna 4, la Comuna 7 y la Comuna 1, son las comunas del sur de la ciudad, los que tienen más población en villas y asentamientos, con un nivel de acceso a los servicios que es bastante crítico, además de los niveles generales de hacinamiento habitacional. Solamente un 64% no accede a la red formal de electricidad, el 100% no accede a la red formal de gas y tiene que utilizar garrafa, un 90% aproximadamente tampoco accede a la red formal de agua y de cloacas, es decir, que en uno de los puntos que podemos observar, que es el acceso a los servicios, la situación hoy de los barrios está totalmente desacoplada de la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, bueno, contar con herramientas como puede ser esta ley que favorezcan la urbanización y la regularización, también en el acceso a los servicios, por supuesto que es importante, pero no suficiente, hay que poder pelear para que estas herramientas que son legislativas puedan contar con presupuesto para que las obras efectivamente se lleven adelante, sobre todo considerando que existen barrios en nuestra ciudad que están en una situación de criticidad muy grande, de asignamiento muy grande, con indicadores complejos en relación al déficit habitacional, en un contexto crítico también a nivel social y económico general, que por supuesto impacta en los barrios de nuestra ciudad, en los barrios más precarios, más humildes, y bueno, considerando que es la ciudad más rica del país, es fundamental poder avanzar en este sentido, y esperamos que esta ley pueda ser efectivamente un paso que permita que no sean solamente cuatro barrios los que tienen procesos de urbanización, sino que pueda ser la totalidad. Bueno, vos esto remarcabas mucho la importancia de que la ley venga después con presupuesto, porque también se viene de un proceso a nivel nacional de financiamiento en general de esta política, preguntarte por eso y también por el rol de las organizaciones, digo, qué participación tienen, si es necesario el rol de las organizaciones, de los vecinos, para que esta ley, digamos, tenga un proceso virtuoso también en los barrios. Bien, bueno, empiezo por ahí. El proceso de participación de vecinos y vecinas, de organizaciones sociales, fue fundamental para todo lo que se logró en términos de urbanización a nivel nacional con esta ley en los últimos años, desde el programa Mi Pieza hasta los procesos concretos de obras, donde la participación de la comunidad fue vital, tanto para los diagnósticos, para identificar las necesidades, como para implementar obras a través de las cooperativas, que son una de las herramientas que tenemos de construcción efectiva. Eso me parece que es fundamental. Y en la Ciudad de Buenos Aires también hay, por ejemplo, dos barrios que son La Carbonilla y Piletones, que han construido, los vecinos y las vecinas de todo el arco político, construyeron sus propias leyes, sus proyectos de ley de urbanización, y están esperando e impulsando en la legislatura que puedan ser aprobados y reconocidos. Es decir, la participación de la comunidad es clave para la construcción de los proyectos de urbanización y después también para las herramientas de implementación. Por supuesto que nosotros y nosotras abonamos y pensamos en un esquema que incorpore esa participación. La Ciudad de Buenos Aires, en su gestión histórica, es mucho más esquiva y no le ha dado lugar a los vecinos y vecinas, que además tienen muchas críticas, inclusive en los proyectos que se están llevando adelante, por ejemplo en la 31, y cuáles han sido las soluciones habitacionales que se han conseguido, pero los procesos más virtuosos son los que les dan participación a la comunidad, no solamente en términos de la construcción de los proyectos, sino también vinculándolo a la otra pregunta, en la ejecución del presupuesto, que por supuesto es el elemento clave para poder entender a cuánto le importa una gestión efectivamente la integración socio-urbana. Y en ese sentido podemos ver que en la Ciudad de Buenos Aires no hay una priorización de la urbanización de barrios populares dentro de cómo se organiza el presupuesto de la gestión. Y ahora que estamos a punto de discutir el presupuesto del año que viene, bueno, nuestra tarea también desde Unión por la Patria va a ser discutir que el presupuesto anual del 2025 incorpore la urbanización como un aspecto prioritario y que pueda dedicar fondos para que se pueda avanzar en este sentido. Hablabas un poco de la política del gobierno de la ciudad, un poco esquiva a este tipo de políticas. ¿Qué pasa con el código urbanístico que se aprobó en una primera etapa hace unas pocas semanas? ¿Hacia dónde dirige un poco la política de vivienda urbanística de la ciudad? Bueno, el código de planificación urbana acaba de votarse en una primera instancia que ahora vamos a tener que atravesar una serie de audiencias para que se vuelva a votar en una segunda instancia con modificaciones y agregados. Bueno, uno de los grandes faltantes e insuficiencias que tiene efectivamente es el derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda. No está planteado dentro del código de ninguna forma la posibilidad de que esa organización de la construcción en la ciudad de Buenos Aires tenga un destino de uso social, o sea, de uso de vivienda. Inclusive, parte de los aportes que se han hecho en relación a la capacidad constructiva que se está incorporando, que se llama capacidad constructiva adicional, puede incorporar también un porcentaje que esté destinado efectivamente a la vivienda asequible o a procesos de vivienda social, porque efectivamente es un aspecto totalmente faltante. Inclusive, podemos ver de una mirada crítica que la contracara de estar valorizando determinados barrios para la construcción, estar privilegiándolos, tiene que ver con los procesos de desalojo que se están llevando adelante, por ejemplo, en el barrio de La Boca, ¿no? Que es uno de los barrios donde más desalojos se están impulsando, en particular, no solamente de privados, sino también el propio gobierno de la ciudad, a través de decreto administrativo, ha desalojado sobre la calle Pedro de Mendoza recientemente a un conjunto grande de familias con el objetivo de fomentar el negocio inmobiliario, pero sin garantizar el derecho a la vivienda de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claramente es el elemento que le falta al Código de Planificación Urbana y es una de las cuestiones que venimos señalando y anunciando que es necesario incorporar, ¿no? Más allá de las discusiones de las alturas de los edificios y de los aspectos patrimoniales que están contemplados o no en el Código, que son algunos de los aspectos, por ejemplo, referidos a barrios populares, no existe ninguna incorporación hasta el momento que tenga que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Los procesos de urbanización. Inclusive, dentro del mapa de la ciudad y de la organización de las zonas y la capacidad constructiva, los barrios populares aparecen como una gran zona gris que ni siquiera tiene un nombre. O sea, desde ese punto de vista están totalmente invisibilizados en la propuesta y creo que también de alguna forma refleja lo que ha sido la gestión del gobierno de la ciudad durante todos estos años, ¿no? Que ha promovido el negocio inmobiliario sin favorecer que las personas que vienen en la ciudad o que quieren vivir en la ciudad puedan acceder a la vivienda. Entonces, vemos que los alquileres cada vez están más caros, que acceder a los servicios básicos en un barrio popular sigue siendo una tarea imposible en una ciudad donde debería ser mucho más sencillo y, por supuesto, acceder a la vivienda propia o un crédito. Es decir, el derecho a las viviendas no está reconocido prácticamente en ningún sentido salvo que se trate de grandes empresas constructoras que en la mayoría de los casos fomentan un negocio que ni siquiera sabemos si efectivamente está destinado a la vivienda o a su existencia ociosa. Sí. Quienes vivimos en la ciudad, sea como clase media, clase trabajadora, digo, la verdad que es una ciudad que es expulsiva, que uno siente en carne propia, que básicamente está destinada, pareciera más al negocio, al turismo, digo, hacia otro lugar que hacia quienes la habitamos, porque la verdad que se vive en el cotidiano. Vos decías que hay como una continuidad en lo que refiere a la cuestión urbanística. ¿Cómo ves estos primeros meses de Jorge Macri también en relación a los gobiernos anteriores, que si bien eran del mismo signo político, ves alguna diferencia, ves una continuidad en lo que es materia, digo, urbana, pero también, no sé, seguridad, otros aspectos? Bueno, quizás para marcar en relación a lo que estamos hablando del derecho a la vivienda, un punto que se ha profundizado, que ha cambiado y que se ha profundizado, que tiene que ver con las personas en situación de calle, que es el sector más crítico, más vulnerable, de quienes no pueden acceder a su propia vivienda. Lo que vemos, no es inclusive solamente el fomento de los desalojos, esta situación que estamos lamentablemente asistiendo en la ciudad, sino también que hay una política, fundamentalmente llevada adelante desde espacio público, desde la policía de la ciudad, absolutamente represiva hacia quienes se encuentran en situación de calle, ¿no? O sea, hay una situación persecutoria, de confiscación de sus pertenencias, también ocurre lo mismo con la economía popular, ¿no? Y los vendedores ambulantes, es decir, hay un control sobre el espacio público que es muy complejo, muy difícil y muy crítico para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y eso es un punto que vemos que cambió respecto de lo que venía sucediendo, ¿no? Porque no hubiera también un control sobre el espacio público, hubiera una política que le daba la espalda a quienes habitan el espacio público o quienes trabajan en el espacio público, sino porque ahora lo que hay es claramente una defensa de la persecución y de la limpieza de las veredas, de los parques y de las calles, haciendo alarde de un tipo de operativo que ni siquiera resuelve la situación, porque lo único que hace es que la persona que está en una esquina se traslade a otra, no le da ninguna respuesta, ninguna solución de fondo, y en un contexto crítico donde cada vez hay más personas revolviendo la basura y buscando tirar una manta para poder sobrevivir por la situación económica en la que estamos o más familias que no logran pagar un alquiler o no logran sostenerse en la pensión donde están y salen a la calle, bueno, una de las políticas más fuertes del gobierno de la ciudad está siendo esta. No es la única, existen también políticas de corte social como son los paradores o el subsidio habitacional, pero claramente en este contexto no alcanzan y es, bueno, es una de las cuestiones que venimos siguiendo desde la legislatura porque es absolutamente problemática en un contexto donde lo que necesitamos justamente es que haya una política más humana y más solidaria. Antes, bueno, de la entrevista estaba como recasando un poco hechos que ocurrieron hace muy poquitito uno atrás del otro y me acordaba de, bueno, un gran operativo en Zabaleta que, bueno, la verdad que últimamente vienen habiendo varios, digo, no fue el único, pero a veces fue muy rimbombante porque, bueno, entró Kravitz comandando ahí un montón de, casi bastante, un operativo muy militarizado en el cual se, bueno, se avasalló a la población, a los vecinos del lugar. Hace poquito también hubo una situación así, también en Zabaleta, en otros barrios. Hubo una golpiza en un instituto de menores, digo, un poco totalmente contrario a una política social o humanista a la que vos te referís. Bueno, también preguntarte cómo vienen abordando eso desde la legislatura y preguntarte brevemente también por el mapa de la policía de la ciudad, que sé que es un proyecto en el cual, bueno, que estás activando. Bien, bueno, desde la legislatura lo que se hace generalmente es cuando hay este tipo de operativos, es realizar pedidos de informes, citar, en este caso, a la autoridad de la policía de la ciudad y, por supuesto, también denunciar a través de las herramientas políticas que tenemos, ¿no? Este alineamiento, inclusive, que hay de la ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional y con Patricia Bullich en relación a los temas de seguridad, que es absolutamente problemático, como decíamos, en este contexto en particular. Pero además, bueno, también muchas veces buscamos creativamente construir otras herramientas que no son únicamente las legislativas y las políticas, que tienen siempre un límite, ¿no? Que es el límite de lo que la gestión busca responder y efectivamente abordar. En general, las propuestas que hace la oposición no son abordadas, no son trabajadas, entonces siempre hay un límite en relación hasta dónde podemos alcanzar en la denuncia, en la investigación o inclusive en la propuesta de políticas mejores. Por ejemplo, en el desborde que hubo en comisarías y alcaidías en relación a la situación de detenidos y detenidas. Entonces, bueno, cuando buscamos construir también otras herramientas para poder investigar, saber qué pasa y denunciar la situación, el mapa de la policía tiene que ver justamente con una herramienta, con una plataforma en ese sentido, ¿no? Que permite acceder a la información respecto a las comisarías de la ciudad, la información de la policía, realizar denuncias también y acceder también a informes que dan cuenta de la situación de los sectores más críticos, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sucede con la venta ambulante en la Ciudad de Buenos Aires, qué sucede con las personas en situación de calle, cuáles son las formas de intervenir. Es una manera también ciudadana de acceder a la información, pero también colaborar para que podamos conocer lo que sucede y denunciarlo de alguna manera. Y creo que también nuestra tarea, no solo como legisladores, legisladoras, sino fundamentalmente como militantes, tiene que ver con poder efectivamente, ¿no?, trabajar de una forma colaborativa, generar espacios y herramientas que sean de acceso para todos y todas, que nos importa visibilizar lo que no se muestra en la mayoría de los medios, poder dar información, poder otorgar herramientas y, bueno, tratar de ir imaginando qué tipo de ciudad podríamos construir, ¿no?, podemos construir o es necesario construir sin ser indiferentes, sin colaborar con este estado de indiferencia, de falta de solidaridad que nos proponen, en tratando de generar puentes y lazos solidarios como día a día, por ejemplo, en nuestra ciudad ocurre con los comedores, con los merenderos, ¿no?, y con el trabajo de las organizaciones sociales. Y además también metiéndose con un tema que en general se le cuestiona mucho como a la izquierda o al progresismo, como es el tema de seguridad, ¿no?, más allá de que se lo aguarda, digo, desde un lado complejizándolo, pero, bueno, metiéndose directamente con ese tema para, bueno, un poco para denunciar, digo, que no por correr a un mantero o un vendedor ambulante estás haciendo una ciudad más segura, ¿no?, porque es lo que vemos en el cotidiano. Antes de asumir como legisladora te preguntaban por el triunfo de Javier Milei, en ese momento eran las PASO, y decías que, bueno, vos lo analizabas como un triunfo también a partir de una situación o una expresión de descontento, pero también una expresión de esperanza después de ocho años de, bueno, de descontento social, de crisis, de malestar en la sociedad. ¿Cómo lo analizás, cómo lo ves ahora a once meses casi de gobierno después? Bien, sí, bueno, claramente sigo sosteniendo que el gobierno de Javier Milei es resultado de un descontento social muy grande. El problema es que la solución que viene a proponer y que generó esperanza en un conjunto de sectores, ¿no?, que uno lo puede mirar críticamente, pero efectivamente ha generado eso, se ha convertido en un fenómeno social, en definitiva no logró resolver la situación inclusive que venía a denunciar, desde los privilegios de la casta o hasta la situación económica que sufre la mayoría de las familias en la Ciudad de Buenos Aires, hoy no está mejor, o sea, no se han desarmado los privilegios, sino, por el contrario, hay sectores que se han beneficiado, determinados sectores concentrados del poder económico se ven beneficiados por las políticas que se representan tanto en la ley base como en los diversos ajustes que está llevando adelante y, por el contrario, las mayorías sociales son las que están pagando el costo de una gestión que efectivamente no está logrando resolver absolutamente nada del tema, es decir, esto es suficiente para que haya una mirada crítica, ¿no?, y en las próximas elecciones se pueda expresar un descontento ahora sí respecto de este modelo que vino a proponer una utopía, una utopía neoliberal y totalmente regresiva que, en definitiva, no está ni siquiera pudiendo cumplir con su propia letra del contrato. Yo espero que sí, creo que ahí eso, la posibilidad de que eso suceda no va a ser mágica, no va a ser automática y que va a ser necesario que desde quienes estamos comprometidos de alguna forma con la tarea militante y política podamos proponer otro tipo de alternativa, otro tipo de solución y que podamos revisar también críticamente nuestros errores, ¿no?, porque también somos parte de esta coyuntura, no estamos por fuera de los problemas de esta sociedad o de este momento que estamos atravesando y de la falta de confianza en definitiva que hay con la política y que es producto de su propio fracaso y la necesidad que tenemos de poder construir otras referencias y otras prácticas políticas que cumplan con un contrato ético mínimo, que puedan dar cuenta efectivamente de realizaciones concretas y de cambios en la vida de las personas, ¿no? Creo que tenemos esas referencias que la historia argentina está llena de referencias positivas donde te ha dado lugar fundamentalmente a la participación popular y que, bueno, esa va a ser siempre la clave para pensar que también de una situación tan difícil como la que estamos viviendo se puede salir de alguna forma, pero bueno, necesita, creo yo, del esfuerzo y del ingenio también de la creatividad en las respuestas que podamos construir de todos y de todas de alguna forma. Bien. Bueno, muchas gracias, Vicky. Gracias. Gracias. Gracias.